hola hola cómo están yo muy bien aquí voy en recuperación hay disculpen el glamour pero apenas me estoy intentando arreglar bueno no me voy a arreglar sólo me voy a vestir normal para ir a la calle afuera está haciendo mucho frío estamos como a menos 13 está nevado porque perdón ha caído mucha nieve pero este ya ves ya ven que les dije que tenía unos el kiko está de loco ya ven que les dije que tenía unos unos puntos en esta área de enfrente que no me estaban cicatrizando bien me pusieron unas grapas ya los tenía que haber quitado a los 10 días y que siempre no que espérate cinco días más para que cicatricen bien ya pasaron seis días y me los quité pero me di cuenta que hay un punto que no quiere cerrar bien y después ya no están las grapas entonces sí como que dije que hubo le ahí no también tengo un punto acá en la cadera que también se me abrió ahora que me vine y pues tampoco kiko sorry perdón entonces este hablé con mi doctor familiar y pues me pregunto cómo me había ido le dije que me ha ido muy bien excelente no me dolió nada que estaba muy bien me sentía muy bien estaba en recuperación pues porque me dijeron que me cuidara tres meses de toda esta recuperación bueno poco a poco va uno avanzando entonces le dije que estaba teniendo problema con esos puntitos para cicatrizar y que pues si me podía echar la mano y me dijo claro que sí gloria lo que necesites no tengo espacio en citas pero te va a hacer un espacio mañana entonces te espero aquí digo que me va a poner que me va a revisar y que me va a poner como unas parche citos que jalan la piel y que ayudan a cicatrizar entonces espero que es que eso avance yo me sigo poniendo mi microdacil me un cuento de el poder ay no me acuerdo cómo se llama pero miren aquí llevo ya mis cositas lo que le digo que me pongo ulcuderma es la pomada entonces ya les dije disculpen el glamour pero voy a ir pero este este espero que me vaya bien le voy a enseñar y y pues yo con mi recuperación no mi doctor mi cirujano de allá de méxico no le he escrito porque estoy esperando que esta doctora me resuelva pero pues estoy bien estoy en recuperación miren ahorita no tengo la faja me la quité porque pues voy a ir con ella voy a ir con ella y ya saben que yo sigo teniendo un parche citó ahí en mi ombligo más que les voy a enseñar un poquito mi cicatriz a esta y miren se ve bien rojita 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 en esta parte de aquí no les puedo enseñar mucho pero es donde tengo el parche citó de los de los dos puntitos que no me han cerrado miren ahí se ve poquito la cicatriz está bien rojita rosita pues está nuevecita y estoy bien inflamada todavía estoy con con mis ultrasonidos pero este y si me toco de la verdad que si me duele pues porque todavía trae uno bastante líquido y pues la cicatriz está bastante bien de esta área les digo está toda rosita está rojita obviamente pues tengo como 40 días de cirugía está obviamente súper reciente y pues no o sea no no esperen a que no se vea si se va a ver miren está de este lado aquí tengo el otro puntito que les digo que no me cierra bien que se me abrió y este parche que está aquí es del tren que también está cicatrizando como les dije me los dejaron 28 días mi ombliguito miren así se ve hay disculpen al perro no este del quico pero sabe que trae pues miren ahí se ve mi pancita mi pancita un poquito más planeta pero obviamente todavía está súper súper mega inflamada o quita guarda silencio y pues yo voy a terminar de arreglarme porque ya va a pasar mi transporte no es el niño vago no me deja grabar no van así que eres bien mal educado entonces este pues como les digo estoy bien inflamada tengo un poquito 40 días poquito más de 40 días me falta demasiado por progresar en este proceso miren ay ese es un vago miren kiko no entonces pues ahí vamos echándole ganas yo pidiéndole a dios para que termine de cicatrizar me cuido mucho me cuido bastante trato de pues no relativamente no hago que hacer o sólo limpio mesas lavo unos platos porque tengo también lavo platos no puedo cocinar si me he remado a hacer una que otra cosa pero no puedo estar ahí todo el tiempo cocinando entonces pues estoy bien inflamada me duele tengo la faja la la etapa 2 ya estoy en el en el en el segurito número 3 pero ya necesito más más apretar porque siento que ya me está quedando floja y pues este bien estoy bien me dijo el doctor que son tres meses para que se noten mal los resultados finalmente son seis meses o hasta un año pero yo por lo pronto ya estoy súper feliz porque ya no tengo este el aquí tenía un cuajón ya les les mostraré una foto que les pondré aquí un cuajón y pues miren está mi espalda tengo todavía moraditos pues pero ahí vamos ahí vamos echándole ganas gracias 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 como siempre por estar viendo mi vídeo aquí los voy a compartir más cosas ok no ya me voy porque este niño no me deja hablar bye y pues decidí grabarles este videito para que se den cuenta mi inflamación recuerden que les dije que iba a ir a una cita con mi doctor familiar para que me revise los puntos que no me he querido cicatrizar y pues estuve ocupada llegué y no me puse la faja me puse a hacer otras cosas como verán ahí está la faja colgada a un lado y pues miren sentía la piel inflamada tenía un poquito de una sensación rara me dolía poquito no un dolor fuerte o así que digan que exagerado pero si se sentía una sensación de inflamación pues recuerden que pues me despegaron la piel de la parte frontal para hacerme el corset interno y se tiene que terminar de pegar bien la piel recuperarse por eso es que hay que debemos de traer la faja 24 7 por lo menos tres o cuatro meses y pues aquí trataba de darme un masajito para ayudar un poquito con la inflamación pero pues yo no soy experta en masajes así es que sólo estaba tocando un poco mi estómago para ayudarlo y pues para aprender la lección de que tengo que llegar y ponerme la faja para no inflamarme pero pues ahí estoy ayudándome echándole ganas y pues aquí también les voy a mostrar otra parte de mi cirugía que viene siendo la parte de atrás la cicatriz ahí se ven unas pequeñas líneas chiquitas en el área de la cicatriz que es donde tenían las grapas ahí el doctor me explicó que le iba a poner grapas porque es un área muy sensible que tiene mucho movimiento como el parar y sentar y moverte así es que tenía que estar más segura esa área y pues ya saben siempre 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 que nos hagamos este tipo de cirugías no se nos olvide usar siempre la faja para ayudar a pegar la piel así es que nos vemos en el próximo vídeo bye